¡Cobre a un, com, y otra Sara! ¡Cobre! ¡Cobre a un, com! Acércate a mí, un poquito Te quiero sentir, dame un candito Acércate, te necesito Y ahora contigo, bailando con el marido Bailando la cose, de la cena en el mundo Me aprovecho el pam 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 y a toco el pam 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 Bailando la cose, de la cena en el mundo Me aprovecho el pam 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 y a toco el pam 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 Amigas no se le ponen por ti de victoria Demonía, me corta su colonia Quieren aceptar la ceremonia Si entiendo el tubo de la historia Eléctrica, supersónica Mónica, tu eléctrica, mujer Mónica Mónica, la abeja Mónica Eléctrica, reggaetonista Mónica La toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam La toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Hablele, mami, morena Si te encanta la rumba Niki, fina Tú lo que quieres es una bruta Si a los bravos te se juntan Niki, fina Mamá y el rock te tumban Ven en la noche con el que yo subo Eléctrica, eléctrica, eléctrica Eléctrica, eléctrica Eléctrica, eléctrica Eléctrica, eléctrica Eléctrica, eléctrica Acércate a mí Un poquito Me quieres sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito 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 ¡Suscríbete!